salón seguidores de la torá y bienvenidos al episodio 5 de las lecciones en el camino al sin ahí el verdadero dios cuál es su nombre estamos en el libro de éxodo y vamos a continuar en nuestro viaje camino al monte sin ahí ahora cuando hablamos del verdadero dios cuál y cuál es su nombre nos regresamos a egipto y descubrimos que la razón por la cual el todopoderoso nos sacó de egipto con mano poderosa con mano en alto es para que todo el mundo supiera que su nombre es jehová de hecho cuando moisés vino de delante de faraón él dijo jehová el elohim de israel se me apareció y él me dijo que sus hijos israel tienen que hacerle sacrificio a él y que usted tiene que dejar que los hijos de israel vayan por tres días en el desierto y hagan sacrificio y el faraón dijo yo no conozco a jehová el elohim de israel ni tampoco voy a dejar ir a israel él sabía el nombre de todos sus dioses pero de jehová él no tiene idea de quién está hablando bueno vamos a ver que una y otra vez su nombre tiene que ha de ser conocido y en el primer lugar a lo largo del viaje después de que cruzamos el mar rojo luego llegamos a un área donde hay agua después de un viaje de tres días pero el agua es amarga y es ahí donde el todopoderoso establece un recordatorio de que su nombre es jehová rafa que es jehová tu sanador el que te sana y se nos dice que si guardamos sus mandamientos que ninguna de las enfermedades que vinieron sobre los egipcios gentiles vendrán sobre israel y que hay una solución para esto y a moisés se le dio una solución por revelación y esa es la razón por la cual hasta el día de hoy en israel no sólo en israel sino que los judíos en su mayoría ha sido los líderes en tecnología en el mundo de la salud ayudando a vencer enfermedades porque el todopoderoso hizo esta promesa si ustedes guardan mis mandamientos yo seré el que los sane a ustedes y yo le di a moisés la revelación de qué hacer con esta planta con este árbol de que echó en el agua y la tornó en dulce para que todo israel pudiera beber y entonces fue en ese lugar en el luego viajamos por el desierto y el todopoderoso proveyó luego maná para nosotros en nuestro camino al monte sin ahí y esta es una de las lecciones más importantes que israel tiene que aprender porque cuando ellos recogieron la porción doble y trataron de guardar maná para el día siguiente se les pudrió y se le hicieron gusanos pero el todopoderoso dijo no ustedes no tienen que hacer esto cada día yo les daré lo que es suficiente para ustedes y entonces en el sexto día una porción doble cayó y eso fue para que en el siguiente día ellos no tuvieran que recoger y preparar la comida en el shabbat y milagrosamente no se le hicieron gusanos y entonces el todopoderoso dijo así es como voy a probar a israel ya sea que ustedes guarden mis mandamientos o no entonces él dijo en el séptimo día esto se santifica era santo lo hice santo en el principio y voy a pedirles que recuerden y que lo mantengan santo esto fue antes de que los días mandamientos fueran exclamados estamos en nuestro camino al monte senaí y esas son las lecciones iniciales vamos a obedecerlas porque él dijo que esta va a ser la señal de que nosotros todos somos de él de que le pertenecemos a él porque él va a ser nuestra provisión mientras en que el resto del mundo tiene que trabajar siete días a la semana y todo el mundo trabaja siete días a la semana en ese momento sólo para sobrevivir él dijo en este día me pertenece a mí ustedes me entregan a ese día a mí yo seré su provisión yo me voy a asegurar de que ustedes pospere en todo lo que usted haga para que usted va a estar en mi voluntad usted tendrá estará dentro de lo que acerca que yo establecí dentro de mi cerca y yo los protegeré ahí sí ustedes rompen la cerca y no salen de la cerca no hay protección allá afuera ustedes encontrarán enfermedades de los gentiles no tendrán lo que necesitan para sobrevivir están por su propia cuenta si quieren vivir fuera de mis mandamientos fuera de mi cerca ahora estamos en éxodo capítulo 17 en el versículo 8 entonces vino a malek y peleó contra israel en refidín ahora que refidín eso es donde está la roca la roca y sabemos lo que esta roca representa porque el mesías que iba es la roca y moisés en refidín se le dijo que golpeara la roca él golpeó la roca y de ella salió agua 40 años después cuando se le dijo que declarara la roca él golpeó la roca por segunda vez y debido a eso él y harón se les prohibió entrar en la tierra prometida una y otra vez hasta que finalmente al final moisés le está pidiendo una última vez y todo por eso dice cállese literalmente cállese y no diga otra palabra usted no va a entrar usted va a morir y va a morir aquí debido a que usted hizo eso porque ellos destruyeron la sombra profética del mesías que es la roca así que ahora estamos donde está la roca y esta roca usted puede ver que la roca tal como david lo dice la roca que es más alta que yo ustedes puede ver que esa roca aún está allá en el desierto justo en oreb que significa desierto que en ambos lados ustedes lo pueden ver incluso por satélite que hay dos ríos de agua que salen de la roca que fluyeron hacia el campamento de israel y aquí fue donde quedaron ahí fueron capaces de darle de a beber a rebaños de la nación esta no es una roca pequeña donde el agua sale como el chorrito no usted tiene toda una nación 600 mil hombres más mujeres y niños y todo ganado como dice la versión king james y o rebaños como lo decimos en español definiéndose a ovejas y cabras y entonces es capaz de cuidar de todos ellos entonces mientras ellos están ahí en la roca en refidín los amalecitas vienen y pelean con israel porque ganancias sin trabajo nosotros salimos de egipto y dice que en la king james que íbamos a tomar prestado de los egipcios pero la palabra que aquí es esta tomar prestado todas otras veces en la biblia es pedir solo ahí se traduce como tomar prestado nosotros no tomamos prestado nosotros pedimos dijimos por favor denos su oro y su plata y ellos nos lo dieron de buena gana salimos de egipto con el botín de esa nación y esa nación había sido rica desde el principio que la riqueza del mundo se ramó en egipto durante los siete años de hambruna durante el tiempo de jose y eso fue menos de 200 años antes de este tiempo en particular que jose estuvo ahí en esa tierra de egipto en la cuarta generación salimos con grandes botines así que los amalecitas lo querían todo sin trabajar por ello ellos simplemente van a ir a matar a la nación de israel a destruirnos y luego se van a dejar el botín sin ningún trabajo ahora en el congreso acaban de legislar para que aquellos que han trabajado por lo suyo y tienen lo suyo aquellos que han pasado por las pruebas y adversidades y han trabajado por su vida ahora acaban de pasar a leyes en dc washington dc para que los quiten a esas personas y se lo den a esas personas que no trabajan así que tenemos amalecitas amalecitas movernos sentados en la casa blanca en el senado y el congreso un montón de amalecitas así que ellos quieren el botín sin trabajar y entonces ellos nos atacan ahí en el monte sin ahí ahora quienes son los amalecitas vamos a nuestras sesiones anteriores y nos damos cuenta que en génesis capítulo 36 nos dice acerca de esa u y uno de los hijos de esa u se llama elifaz y creo que en génesis 36 versículo 10 empieza contándonos de esa u sus hijos y los jefes que salieron de él así que en el nombre de uno los hijos de elifaz y elifaz tiene un hijo y su nombre es amala amalec entonces esta es en realidad un nieto de esa u así que amalec que es la descendencia de esa u el nieto la descendencia de él ahora siento cientos de miles ahora vienen a destruir a israel y a tomar el botín y en el versículo nuevo dice moisés le dijo a josué josué joshua ahora aquí hay una nota no existe el sonido de la jota en el lenguaje hebreo así que cada vez que usted vea la letra j en la versión en inglés de la biblia ustedes siempre la pronuncia como una y porque porque en el 16 11 no existía la j en la versión king james de la biblia era una y que se usaba pero sin embargo la letra j fue agregada después del alfabeto en inglés justo después de la y porque y como una vocal tiene un sonido de y y la j tiene que pronunciarse como una consonante y se usa como una consonante con un sonido de y hoy en día usamos a e y o u y algunas veces la y como las vocales porque en algunas veces y porque algunas veces la y se utiliza como una vocal como jenny y en y suena como y al final y en y pero aún así se utiliza como consonante como y eso así que nosotros en realidad lo hemos cambiado en eeuu pero aún así cada vez que usted vea la letra j si usted la pronuncia como lo que hace en europa como una y entonces lo hace de manera correcta está como yegos yugoslavia en europa se le da j u g o s l a v i a pareciera que para un norteamericano es yugoslavia pero no ellos saben cómo pronunciarla una j correctamente no es johnson es johansson no es yorgensson es yorgensson y no es jugoslavia es yogoslavia entonces esto llega a pesar a pasar y moisés le dice a y en su king james no dice yoshua porque ahora se ha cortado y en realidad ellos lo adoptaron aunque en hebreo dice yoshua usaron una forma tardía en el periodo de la segundo templo justo antes de eso y se puso entonces en sus biblias como yashua yashua que significa jehová es nuestra yashua así que moisés le dijo a yoshua escogemos varones y sal a pelear contra malek mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de dios en mi mano entonces él va a estar supervisando él se va a parar en la cumbre del collado con una vara y entonces usted vaya escoja a esos hombres para ir a pelear voy a dejar a las mujeres y a los niños aquí atrás ustedes reúnen a los guerreros así que y es joshua josué yashua hizo como moisés le dijo y le peleó contra malek y moisés y harón y ur subieron a la cumbre del collado y sucedía que cuando alzaba moisés su mano israel prevalecía más cuando él bajaba su mano prevalecía a malek así que no les tomó mucho tiempo en darse cuenta que había una relación directa a israel prevaleciendo cuando moisés levantaba su mano y entonces después de un rato durante esta batalla el anciano a este punto él tiene 80 años de edad y para que él pueda mantener sus manos en altos mientras estos hombres están allá abajo peleando esto es una lucha para moisés y tiene que mantener sus manos en alto así que cuando ellos vieron que esto estaba sucediendo de que si él tenía una mano en alto entonces maravilloso israel prevalecía y cuando bajaba sus manos entonces de repente era como una barrida y los amalecitas empezaban a prevalecer entonces harón y ur tomaron una piedra y la pusieron ahí y moisés sentó encima de ella y luego harón y ur entonces levantaron sus manos una de un lado y la otra del otro lado con ambas manos levantadas se dieron cuenta que wow israel en realidad prevalece con sus dos manos en el aire apuntando hacia el cielo y él dice que sostuvieron sus manos hasta que se puso el sol en el versículo 13 y jehová deshizo a amalec y a su pueblo a filo de espada los mataron los vencieron a filo de espada y vemos a quien es el agresor aquí amalec era el agresor y dice y jehová dijo a moisés escribe esto para memoria en un libro y di a jehová dile acerca de esto y escribe esto para memoria porque ellos necesitan entender estas cosas primero leeré de todo la memoria de amalec de debajo del cielo ahora va a tomarse un tiempo para hacer esto y vamos a ver aquí en la realidad él dice que él va a pelear contra amalec de generación en generación tal como lo dice en un par de versículos y dice que moisés edificó un altar y vemos nuevamente que hay una revelación importante que sucede con todos los patriarcas desde abraham abrá desde abraham isaac y jacob los vemos construyendo altares en memoria de memorias estos no son altares de sacrificio son altares de memorias algo que está de pie en la tierra una marca en la tierra y nuevamente israel cuando salimos de egipto se nos dijo que no derribaramos ninguna de las señales antiguas de la tierra puede que no sepamos que sean pero el todopoderoso sabe lo que son y moisés nos dice lo que son y aún podemos ver algunas de estas en la tierra del día al día de hoy aún están ahí incluso al día de hoy ahora hay más de tres mil años después más de tres mil quinientos años después entonces él lo edificó y llamó el nombre del altar jehová nisi jehová nisi ahora vamos a averiguar exactamente qué significa eso y por qué lo llama jehová nisi pero para hacer esto necesitamos devolvernos a éxodo capítulo 3 y aquí es cuando moisés está ya en la tierra de madián cuidando las ovejas de yetros su suegro y la zarza ardiente moisés se ha dado la vuelta porque mira una zarza que se quema y no se consume y después él ve y esto es inusual una zarza ardiente no es tan inusual una zarza que no se consume mientras él está parado ahí hora tras hora con las ovejas y no se quema esto se mira como una buena madera para tener sabe para la fogata si dura tanto para quemarse puede quemarse por horas y no se consume a sí misma a esto es algo especial entonces él va y la voz del todopoderoso le habla a él y le dice que él es esa es la voz del elohim de sus padres abraham isaac y jacob y entonces moisés se quita los zapatos y se le dice que él tiene que regresar y sacar a israel de egipto en el versículo 13 leemos dijo moisés a elohim y aquí que llegó yo a los hijos de israel y les digo el dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros si ellos me preguntarán cuál es su nombre que le responderé y respondió a moisés hayá asher hayá que significa seré el que seré algunas traducciones lo traducen como yo soy el existente yo soy el que soy yo seré el que seré y él dijo así dirás a los hijos de israel hayá me ha enviado a vosotros el existente me ha enviado el que será lo que él será el que es que siempre es esto es lo que significa esto es el que siempre el que siempre será el que va a ser lo que será el que existe eternamente me ha enviado a vosotros y él dijo así dirás a los hijos de israel jehová tal como se pronuncian las vocales en los textos más antiguos del hebreo que son vocales pronunciadas todos estos textos donde se pronuncian las vocales ya que la prohibición de la pronunciación del nombre ya se había establecido en ese momento sólo dos puntos de las vocales se habían puesto haciendo que el nombre fuera impronunciable pero tal como los rabinos lo articulaban cada siete años ellos mencionaban el nombre ellos pronunciaban el nombre a sus alumnos para que el nombre no se perdiera entonces los escribas que luego escribieron la copia de vez en cuando cometían un error y ponían el tercer punto de la vocal siempre era el mismo cada vez que se cometía el error porque ellos sabían cómo pronunciarlo pero no estaban pronunciándolo públicamente ya que había sido prohibido por los rabinos los romanos les prohibieron pronunciar el nombre y cuando los romanos les prohibieron pronunciar el nombre un rabino valiente continuó declarando el nombre del dios de israel por lo tanto lo envolvieron en un rollo de la torá lo rellenaron con algodón y prendieron fuego para que se quemara en el mayor tiempo posible torturándolo hasta la muerte así que para salvar las vidas los rabinos dijeron que a todo el mundo se les prohibía pronunciar el nombre a partir de entonces a pesar de que ellos sabían que el nombre a pesar de que escribían el nombre siempre lo escribían en el texto con las vocales acentuadas con una vocal faltante pero de vez en cuando cometían el error y lo ponían de acuerdo con esa pronunciación sorprendentemente está realmente allí misteriosamente en la king james solo un par de veces está escrito jehová pero sabemos cómo debe de pronunciarse por la jota siempre se pronuncia como una i jehová el elohim de vuestros padres el elohim de abraham el elohim del dios de isaac el dios de jacob jacob me ha enviado a vosotros este es mi nombre para siempre jehová este es mi seger mi remembranza mi memorial para todas las generaciones jehová este es mi nombre esto es lo que ustedes van a decir cuando vaya delante de faraón digan jehová dice deja ir a mi pueblo y él dirá no conozco jehová así bueno vamos a arreglar esto para usted entonces él se levantó y ahora tenemos aquí es saltar esta remembranza por los siglos de los siglos de los siglos y se llama jehová nisi jehová no mi bandera no una bandera con lo que usted apenas desfila alrededor no es sólo un estandarte sino aquel que es levantado mientras levantaban sus manos alzaba sus manos que representaba la elevación de su nombre la exaltación de su nombre y mientras moisés levantaba su nombre jehová es nuestra bandera jehová es nuestro estandarte jehová es el dios del universo y nosotros levantaremos su nombre para siempre y en la medida que levantemos su nombre entonces prevaleceremos contra nuestro enemigo eterno porque amalek es nuestro enemigo eterno yo pelearé contra amalek de generación en generación y es en su nombre en el levantamiento de su nombre que los saqué de la tierra de egipto con mano fuerte para que el mundo entero supiera que mi nombre es jehová aquellos que levanten su nombre y la ondeen como una bandera prevalecerán contra su eterno enemigo de eso es lo que jehová nisi se trata de eso es lo que se trata el levantar sus manos cuando él estaba demasiado cansado para levantar sus manos los demás levantaron sus manos porque esa es una declaración jehová levantar las manos a jehová jehová es el nombre jehová es nuestra bandera jehová es el único su nombre es levantado damas y caballeros es por eso que en el movimiento mesiánico en israel está muerto es una desgracia se han salido se han salido de la pelea lo han hecho por su propia admisión fui a una congregación y me dijeron ahora estamos entregando todo lo que es la generación más joven ¿por qué? porque ellos ni siquiera están peleando han muerto en la vid en desgracia porque su nombre no es levantado se han subyugado al tacanot del judaísmo rabínico que dice si usted desobedece cualquiera de los tacanot de los fariseos usted no tendrá parte en el mundo veninero y decimos que cualquiera que diga el nombre del altísimo no tendrá ninguna parte en el mundo veninero y entonces los líderes mesiánicos en israel se han inclinado literalmente han besado latuchus de aquellos que han hecho los tacanot que han completamente en contra de lo que dijo el todopoderoso yo soy tu estandarte mi nombre es tu estandarte mi nombre será levantado te he sacado de egipto con mano fuerte para que el mundo conozca mi nombre y en su lugar ellos están doblegando ante un sistema religioso para que puedan ser aceptables renunciaron a la lucha no hay lucha el movimiento mesénico en israel está muerto dijeron estamos entregándolo a las nuevas generaciones y todo lo que la nueva generación más joven conoce es la cultura pop la música pop son casi unos completos no conocen las escrituras porque sus padres ni siquiera las han enseñado la escritura están jugando al judaísmo mesiánico no existe tal cosa el mesías dijo no sigan los tacanot de los fariseos el judaísmo es el tacanot de los fariseos son las reglas de los fariseos hechas por los hombres que ellos ponen en marcha que todos siguen si usted dice que es un seguidor del mesías entonces usted no está haciendo esto no existe tal cosa como el judaísmo mesiánico usted puede ser un judío mesiánico un judío es un linaje ser mesiánico significa que usted está siguiendo al mesías pero el judaísmo es una religión hecha por hombres no existe tal cosa como el judaísmo mesiánico cada vez que usted oye el término usted sabe que esa persona no sabe lo que se está hablando la vieja guardia nunca luchó por la verdad solo lucharon por mantener su sistema y ahora están entregando su sistema muerto a la siguiente generación que por dios son unos cobardes torpes ellos se alaban mutuamente echándose flores los unos a los otros si no exalta el nombre si aquellos alrededor de usted no exaltan el nombre y proclaman el nombre usted se encuentra en una batalla perdida usted es un fracasado si usted tiene miedo a proclamar el nombre ya sea que usted esté convencido de que usted pronuncia Yahweh o Jehová o Yahvé hay un legítimo erudito hebreo uno cuyo nombre aparece en dos de los tres volúmenes de la publicación oficial de los rollos del mar muerto de la tierra de Israel y que ha sido un editor pagado en el códice de Alepo para la presentación científica del texto más precioso de hecho que se aloja en el búnker de los rollos del mar muerto como editor oficial de esto el señor Nehemia Gordon dice que hay argumentos legítimos para otras pronunciaciones él está convencido que Yod Heibab con las pronunciaciones de las vocales siendo Jehová pero hay argumentos legítimos para otras pronunciaciones así si usted está convencido de la otra está bien yo estaba convencido de la otra hasta que leí el último libro de Nehemia y escuché el testimonio después me convencí que con cientos de miles de dólares gastados en videos realizados en todo tipo de diferentes partes del mundo y en toda la tierra de Israel si al todopoderoso le importa lo suficiente como para llevarme a lo largo de este camino y darme la verdad para darme la verdad no importa lo que haya hecho en el pasado me reservo el derecho de cambiar esta es la esencia esa es exactamente la definición de libertad la libertad es el poder de elegir y al haber elegido lo que no es perfecto nos reservamos el derecho de elegir de nuevo eso es libertad es diferente de la inmunidad la libertad es el poder y la autoridad para elegir cada vez que elegimos un hombre para que nos representen el gobierno hemos optado por lo que es imperfecto se trata de un hombre no es dios todopoderoso por lo tanto nos reservamos el derecho de elegir de nuevo todos tomo decisiones caras declaraciones y conservo derecho a elegir de nuevo conservo derecho a cambiar de opinión porque me he equivocado en el pasado si si algunos de ustedes están conmocionados por ahí si yo les contaré un incidente una vez que estaba equivocado pero investigué un poco más y descubrí de lo que estaba así es tengo una ahora vayamos a primera Samuel vaya a Samuel espera 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 raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo y Omicés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi y Omicés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi Jehová el levantaron el estandarte y luego el dijo porque Jehová ha jurado a Jehová tendrá guerra con Ramalek de generación en generación entonces eso es lo que está pasando en la tierra de Israel con estos amalecitas que atacan a las mujeres y a los niños esos amalecitas que quieren destruir a la nación de Israel destruir a los judíos ellos se llaman a sí mismos jamás Hezbollah a las naciones unidas podrían llamarles palestinos a Israel podría en este momento ponerlos detrás de los muros con el fin de mantener a su población a salvo y para evitar que salgan y hagan explotar a las mujeres y a los niños en las autobuses lo cual estarían haciendo todo el tiempo con el fin de controlar a estas personas todo el poderoso dice yo voy a tener guerra contra Malet esto es lo que la guerra del todopoderoso tiene con ellos entonces los Estados Unidos y las Naciones Unidas van a resolver eso así a usted más grande que el todopoderoso ah él dice yo tengo guerra yo voy a llevar a guerra de Malet y ha de ser de generación en generación antes de entrar a mi primera Samuel para hacer frente a un tema muy importante en relación con Amalek y de la guerra de generación en generación vamos a tomar un receso ahora esta es su oportunidad de responder a lo que estamos haciendo por obediencia lo que estamos haciendo por obediencia Yeshua dijo el evangelio del reino debe ser predicado a todo el mundo para testimonio este evangelio del reino el que él predicaba estamos haciendo esto lo estamos llevando allá afuera lo estamos llevando al mundo pero estamos en pocas estaciones relativamente estamos en más de 127 países pero necesitamos su ayuda para llevar llegar al resto del mundo estamos dando por gracia así que ustedes que están allá siendo ministrados ahora es su responsabilidad de dar por gracia por supuesto si no estamos ministrándole a usted cambie el canal vaya a cualquier número de predicadores por ahí usted es bienvenido a hacerlo pero si usted está disfrutando de esto solo porque usted ya tiene el dinero los 5 mil dólares para su portátil o lo que sea vea no es ahí donde está el costo el costo está de este lado estamos pagando el precio ahora esta es su oportunidad de dar libremente hemos dado libremente ahora libremente para que el evangelio del reino pueda continuar y que el todopoderoso le bendiga de nuevo en el futuro en el día malo por lo que usted sembró para alcanzar al mundo ahora si usted da ahora en su abundancia para que otros que no tienen puedan recibir entonces cuando usted no tenga el todopoderoso multiplicará aquello de vuelta usted le está prestando a él cuando le da y ahora vamos a darle esta oportunidad para que nos apoye Yeshua dijo que somos tesoros y nuestro corazón también lo es así que yo creo que hay una prueba en cómo manejamos nuestras finanzas cómo manejamos nuestros talentos delante del Señor y yo creo que ese ministerio de Michael Ruth un rudo experto es un ministerio importante no hay otro como él en la tierra donde Michael va a la vanguardia y predica las cosas que Dios está tratando de compartir con la iglesia y con otros allá afuera judíos y gentiles para ayudarles a conectarse con las raíces hay cosas que Dios está haciendo a través de este ministerio que otros ministerios no están haciendo y yo apoyo esto y yo creo que cuando usted invierte en el reino cuando usted invierte en esas cosas como un rudo despertar usted va a ver bendiciones que se le devuelven a usted no es que damos para ser bendecidos pero sabe que somos bendecidos es un derramamiento de Dios porque él quiere que tengamos más para que podamos invertir más en el reino y también para disfrutar las cosas que tenemos que hacer Dios quiere suplir sus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria para que usted cumpla su destino y su propósito para el reino por eso creo tanto en el dar lo he visto en el fruto de mi propia vida sabe usted no puede dar más que Dios él va a darle a usted de vuelta dicen medida buena apretada remesida y rebosando a medida que usted empieza a dar y usted aprende ese principio de dar usted verá la bendición de Dios viniendo a usted la bendición de Dios Fue en la roca de Refirín, la roca que representa al Mesías, que vino a Malek y peleó contra Israel. Moisés edificó un altar ahí y llamó el nombre del altar Jehová Nisi. El nombre de Jehová será enaltecido. Levantaré el nombre de Jehová. Y mientras Moisés levantaba el nombre de Jehová, siempre y cuando sus manos estuvieran extendidas hacia los cielos y otros lo apoyaban en ese esfuerzo para proclamar su nombre, para representar su nombre ante el cielo y ante el pueblo, entonces él prevalecía. Es por eso que él construyó el altar y dijo, porque Jehová ha jurado que Jehová tendrá guerra contra Malek de generación en generación. Y sin importar cuál generación, los enemigos que vengan en contra de nosotros, que nos engañan, que toman aquello que tenemos, como dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas conforme a los rudimentos del mundo y según los mandamientos de los hombres. En cada generación tenemos a Malek encima de nosotros. Tenemos a Malek que está luchando contra Dios y luchando contra nosotros. Si vamos a prevalecer, entonces levantaremos su nombre, su santo nombre, porque Jehová es su santo nombre. Y sin embargo, hay tantas personas que dicen, realmente no me importa, simplemente me gusta llamarlo señor. Señor no es su nombre, así que ¿cómo llamo a la persona que le pagó un cheque todos los meses para pagar a mi apartamento? Terrateniente, ¿cuál es el problema con esto? No, 6,828 veces, una más y una menos su nombre aparece en las Escrituras Hebreas, pero solo una par de veces en la versión de King James como Jehová. Sin embargo, el Todopoderoso nos da este ejemplo, Moisés levantando sus manos. Ahora, ¿quién es este Malek? Si volvamos a Malek por un minuto, en 1 Samuel capítulo 15, vamos a comenzar a leer. Realmente es todo el capítulo, así que puede que tengamos que saltarnos una parte. Se nos dice que Samuel dijo a Saúl, Jehová me ha enviado a que te uniese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Bueno, él no está diciendo, ahora el Señor me dijo, me dio la impresión de que, no, él está diciendo, así ha dicho Jehová. Ven, eso es una cosa diferente. Que alguien diga que tiene una interpretación de las Escrituras, eso es una cosa. Cuando alguien dice, así ha dicho Jehová, esta persona está profetizando verdaderamente o profetiza falsamente. Él dijo, así ha dicho Jehová. Yo recuerdo lo que hizo a Malek a Israel al ponérsela en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Malek. Destruya todo lo que tiene, no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, pacas, ovejas, camellos y asnos. Elimínelos por completo. Él no nos tiene que decir porque vamos a descubrirlo más tarde, porque si no lo haces, va a acontecer que ellos para siempre, porque son malvaros, están locos. Él no tuvo que decir, en el futuro van a tomar bombas, las van a atar a sus hijos y luego los pondrán en un autobús lleno de israelíes y luego van a detonar esa bomba. Nadie podría ni siquiera imaginarse a alguien tal cruel, tan despiadado, tan absolutamente endurecido en su conciencia como para enviar a sus hijos a matar a otras personas, hacer explotar a sus hijos, matar a sus hijos porque odian a alguien. Dios mío, ¿por qué oigan a alguien? Oh, mi Dios. Los árabes, no los amarecitas, pero los árabes israelíes que viven en la tierra de Israel no tienen enemigos. Eso lo tienen resuelto. Ellos no tienen un solo guardia en la puerta principal de cualquiera de sus edificios o cualquiera de sus tiendas como los israelíes lo tienen, porque no tienen enemigos. Israel quiere que vivan en paz. Además, los invitan a elegir a los miembros de Knesset, ayúdenos a gobernar este país. Entonces, los árabes israelíes tienen el más alto nivel de vida, la más alta educación de cualquier persona en el planeta, los árabes a saber. Pero esos amarecitas, los que quieren empujar a Israel al mar, no se puede tratar con ellos, están locos, atan bombas en sus niños. Si este es un modelo de las Naciones Unidas, si este es el tipo de cosas que ellos reproducen, Dios juzga al mundo en justicia. Entonces, vamos a continuar. Versículo 4. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telahín. Doscientos mil de a pie y diez mil hombres de Judá. Viniendo a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los ceneos. Ahora, recuerde quiénes son esos en jueces 1.16. Dice, y los hijos de Ceneo, suegro de Moisés, suegro de la ciudad, de las palmeras de los hijos de Judá, del desierto de Israel, de Judá, que están en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Entonces, ellos llamaban a Jethro un ceneo. ¿Qué es un ceneo? Un ceneo es un herrero. Ahora, hay algunas personas ingenuas por ahí que tratan de decir que los ceneos son de la estirpe de Caín. No, todo el linaje de Caín murió en el diluvio, pero recuerde que la descendencia de Caín recuerda Tuval Caín, fuertífice de toda obra de bronce y de hierro. Ellos eran herreros. La palabra ceneo significa herrero. Él era un platero, orfebre, herrero. Esto es lo que Jethro, aunque tenían rebaños, que es el que tienes que tener para comer, pero sin embargo eran herreros. Esto es lo que hacían. Ellos estaban en las montañas de Madian, donde está el mineral, el mineral de hierro, de bronce y todo esto. Eso es lo que hacían. Entonces, no sabemos si Caín obtuvo su nombre debido a que Caín significa herrero, o si Caín se llegó a conocer como herrero, ceneo, porque es la misma raíz. Pero estos no son los descendientes de Caín. Estos son los descendientes de Jethro. Jethro, sí. Ellos son forjadores. Jethro es un descendiente de Moisés a través de Madian, Abraham y el hijo de Setura. ¿Está bien? No quedó linaje de Caín. ¿Está bien? Dios mío. Un poco de conocimiento es peligroso. Usted tiene cultos enteros que crecen alrededor de todo esto. Entonces, estos ceneos son de Caín. No. Son herreros. ¿De acuerdo? Y dijo Saúl a los ceneos. Idos. Ahora estamos de vuelta en 1 Samuel capítulo 15. Dice en el versículo 6. Idos apartados. Y salid de entre los de Amalek, porque ellos estaban morando entre los amalecitas, para que no os destruya juntamente con ellos. ¿Sabe? Es difícil separar los ceneos de los amalecitas si usted está alrededor de ellos. Así que, apártese por completo. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Gap, rey de Amalek. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gap y a lo mejor de las ovejas. ¿Qué se les dijo? Destruyelo todo. Las ovejas, las vacas y todo. Y se les dejó lo mejor de las ovejas, el ganado mayor, de los animales engordados, de los caneros y todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir. Esa es una ciudad, la capital, justo ahí. Él no quiso destruirlos. Más todo lo que era vida y despreciables, a eso sí lo destruiremos. Y vino palabra de Jehová a Samuel, que no tuvo una batalla del todo, diciéndome, pese haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis mandamientos. Y se apesalumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche, porque él sabía lo que esto significaba. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y descendió a Gilgal. Y Samuel vino a Saúl. Eso es lo que su nombre significa, Saúl, que significa desearlo. Bendito seas tú, Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel dijo, pues, ¿qué valió las ovejas y ese bramido de vacas? ¿Qué es esto que oigo en mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalek lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para certificarlas a Jehová. Pero los demás los destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová ha dicho esta noche. Sólo para que parece que aquí ni siquiera se moleste sentarse. Él le respondió. Él le respondió. Y dijo Samuel, aunque era pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, y Jehová te ha enviado en misión, y dijo, Ve, destruye a los pecadores de Amalek, y hazles guerra hasta que los acabes de la faz de la tierra. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que te volviste hacia el botín? ¿Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió, y Saúl respondió, no, no, antes bien he obedecido su voz y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agak, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas, más el pueblo. El pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová en Gilgal. Y Saúl dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de él? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el escucharlo a él es mejor que la grosura de los carneros, porque su rebelión es el pecado de brujería. Es como la brujería, usted está manipulando cosas, usted está mintiendo, usted está torciendo las cosas, y su terquedad es tan mala como el pecado de la idolatría. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también se ha desechado para que no seas rey. Se acabó, se terminó. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, esta vez he pecado, he quebrantado el manamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre él. Y volviéndose Samuel para irse, él se aseció de la punta de su manto y este se rasgó. La vestidura de Samuel, su sitzi rasgaron, que representa recordar, guardar sus mandamientos. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a alguien mejor que tú. La gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero tu pueblo, que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adores a Jehová. Él no le avergonzará delante de todos. Después dijo Samuel, traerme a Agad, rey de Amalek. Y Agad vino a él alegremente y dijo a Agad, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Vamos a olvidar el pasado. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agad delante de Jehová y estuvo satisfecho con eso. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Ven, él no salió y eliminó a todos los amanecitas, incluso la descendencia de Agad. Ellos continúan con vida porque él no hizo la voluntad de Jehová y el Todopoderoso no continuó peleando por él. Él pudo haberlos eliminado y todos y eliminarlos a todos en aquellos entonces. Y ahora vamos y avanzamos hacia el futuro. Israel ha sido dispersada por Salmanazar en el imperio asirio. Las 10 tribus perdidas dispersadas por todo el mundo. Ni siquiera saben lo que son hoy. A pesar de que los ortodoxos van al muro cada mañana a las 4 de la mañana orando por el regreso de las 10 tribus perdidas de Israel. Ellos saben que la mayoría de ellos ni siquiera saben quiénes son. Judá fue llevado a cautiverio una generación más tarde por Nabucodonosor. Y ahora, un par de generaciones más tarde, hay en Susa un palacio. Es Jerjes que ahora está reinando desde la India hasta Etiopía a Sardis y en su imperio hay un cierto judío cuyo nombre es Mardoqueo. Ahora, en este punto, tengo que decir que no vamos a contar toda la historia porque hice toda la serie de la preparación de la novia de un rey. El libro de Esther. El libro de Esther, sí. Usted necesita obtener este conjunto de DVDs para que pueda ver todos los detalles de esto. Esto es lo que tenemos que señalar. Que en Susa había un hombre que se llamaba Mardoqueo, el hijo de Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, un Benjamita. Ahora, ese linaje se remonta literalmente a 500 años. Pero para volver a esto, dice el hijo de Cis, hijo de Benjamín. Vamos a 1 Samuel capítulo 9, versículo 1. Había un hombre varón de Benjamín. Este era el hermano menor de José o de Josef. Había un hombre varón de Benjamín de su linaje, el cual se llamaba Cis, un hombre valiente de poder, y él tenía un hijo que su nombre era Saúl. Joven y hermoso. En la King James, la palabra hermoso es la palabra Saúl. De nuevo, su nombre es Saúl. Él era un hombre joven de Ciano. Y bien parecido, más top. Y no hubo entre los hijos de Israel otro más hermoso que él, lo cual nuevamente, sin duda, alarmaría a Noah Webster, porque está diciendo más top. Es una persona más top. No había una más top, una mejor persona en toda la tierra de Israel. De hombros arriba sobrepasar a cualquiera del pueblo. Aquí está, de hombros arriba. Él podía estar allí con los brazos abiertos y todos en la nación podían caminar bajo sus brazos. Era así de alto un gran hombre a quien todo el mundo admiraba. El rey perfecto. El pastor perfecto. Ven, nosotros queremos un pastor. Queremos un rey. Queremos a alguien que sea más grande, más fuerte, o más inteligente a quien podamos admirar. Y nosotros no tenemos que leer la Biblia por nosotros mismos, porque a nuestro pastor es su trabajo. No es el trabajo del rey hacer esto. La gente quiere a alguien a quien admirar. Y por lo tanto, tienen un rey que es perfecto para ellos. Pero vemos que aquí, el hijo de Cis, ahora nos vamos hacia adelante en el tiempo. Y en Susa había un hombre llamado Mardoqueo. Él era un hijo de Cis. Este es un descendiente de la familia de Saúl. La familia real. Mardoqueo es casi de la realeza. Él estuvo justo al lado de la realeza toda su vida. Dice que Mardoqueo decía de blanco y azul. La prenda que llevo puesto, la prenda que estoy usando, no es una prenda típica israelita. Porque estoy usando una jalavea blanca que todo el mundo se pondría. Pero encima de esto, prenda blanca, tengo un talit con oro en ella. Esto es oro de verdad. Pero lo que Mardoqueo habría estado usando, habría tenido el oro tejido en ella, habría sido oro de verdad. La cubierta que estoy usando es una gorra de ciervo. Es una gorra de ciervo. No es un kippah, no es un ostensorio solar. Es una gorra sin alas. Y esto es lo que es un ciervo, usaría para demostrar que él está en sujeción a su amo. El amo al que estoy bajo sujeción es Yeshua. Esta gorra de ciervo en particular está hecha de tela de Damasco. De hecho, puede que no haya más de esta tela que venga de Damasco. En este momento se está destruyendo. Y vemos que en poco tiempo Damasco será un montón de ruinas inhabitables. Hoy en día es la ciudad habitada más antigua en el planeta. No hay ninguna ciudad que haya sido habitada por más tiempo. Jericó es más antigua, pero fue destruida. Deshabitada y luego fue reconstruida. Pero Damasco ha estado allí, habitada durante todo este tiempo. Ha sido habitada durante todo este tiempo. Esta es una gorra que fue hecha de una tela que fue asegurada por Ruben Prager para la camada de la boda real de los tesoros del templo en los tesoros del Instituto del Templo. Esto es seda de verdad y tela de oro de verdad que se hizo en Damasco y se utiliza para los tesoros del Instituto del Templo. Había suficiente tela cuando Ruben Prager terminó de hacer el aperión que es la camada de la boda real que se utiliza para las boras formales en la ciudad de Jerusalén con levitas, camilleros y todo esto. Él tenía justo lo suficiente para hacer una gorra, así que él la hizo para él, pero no tuvo lo suficiente tela para que le cubriera su cabeza. Lo crea o no, Ruben Prager tiene una cabeza más grande que yo. Entonces, este levita me dio luego esta gorra a mí. Por lo tanto, esto es una realidad, un ejemplo de los sofás de oro y plata que estuvieron en la distinguida fiesta de extravaganza de siete días en la corte de Ahasberosh al final de la Feria Mundial de seis meses. Todo el mundo estaba reclinado en un sofá en una cama hecha de oro y plata. Miles y miles de dólares de entre cinco y diez mil dólares por asiento. Así que esta cosa de Damasco, esta imagen de Damasco, nos da una idea de lo que era. Sí, esta idea nos da en los días de Ahaberoz. Vamos a ver cómo todas estas cosas, literalmente, que entrelazan. Porque ahora en Esther, en capítulo 3, versículo 1, leemos. Después de esas cosas, el rey Azuero engrandeció a Amán el Agagueo después de estas cosas, en las que Adasa, la prima de Mardoqueo, es ahora la reina del imperio. Es cuando Ahasberosh prometió a Amán, Agagueo. Amán es literalmente la descendencia real de Agag, el rey de los amalecitas. Ahora, 500 años después, él es promovido para ser la cabeza justo debajo del emperador Ahasberosh, que gobierna sobre 127 reinos, desde Etiopía hasta el río Indo en la India, donde el camino hasta Sardis. Y Ahasberosh lo engrandeció y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Ahora vemos que la descendencia del rey Saúl, quien no acabó con Agag y los amalecitas, va a jugar un papel integral en el plan de Amán, que ahora decide lo que va a suceder. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaron y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba, y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿Por qué traspasas el mandamiento del rey? Y él les declaró que él era judío. Él les contó su historia y dijo, Me niego, nunca me inclinaré a ellos. Ellos son los enemigos mortales de Israel, y ahora ese enemigo mortal va a hacer un plan para destruir a todos los judíos en un día. Si el Todopoderoso no hubiera jurado que iba a tener guerra por siempre contra Amalek, entonces no habría judíos en el mundo hoy en día. Y la promesa hecha a Abraham de que toda la tierra, desde el Éufrates hasta el Nilo, se habría eludido. El Todopoderoso habría perdido la batalla. Los amalecitas siguen aún en la tierra, el enemigo mortal de los justos. Aquellos que han doblado su rodilla ante el dios de este siglo para una paz del Ordo Seclorum Nobus, el nuevo orden mundial, se ha puesto en su lugar, pero debemos de exaltar el nombre del Altísimo, o de seguro caeremos bajo los pies del enemigo. Los que valientemente declaran el nombre y la roca, y se adhieren en las sombras proféticas, deben pararse juntos y levantar las manos unos de los otros en la batalla y con valentía proclamar Jehová, Jehová y levantar su nombre. Ahora me gustaría dejarlos con esta bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová levante su rostro sobre ti. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. En el nombre de Yeshua, el Príncipe de paz. Amén. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Tengan una buena semana. Y nos veremos la próxima semana para la noche de Shabbat en vivo. Laila Top. Se requiere de un gran equipo para traer esta transmisión a ustedes y para poder subir nuestros videos en YouTube y los otros medios y también a 127 naciones alrededor del mundo cada semana. Es un trabajo grande de equipo y necesitamos que ustedes sean parte de este trabajo en equipo. Si les estamos ministrando a ustedes, le pedimos que nos apoyen a medida que ministramos al mundo. Respalde a un ruto de exportar financieramente porque estamos llevando el Evangelio del Reino al mundo. Y ahí es donde necesitamos de su ayuda. Apóyanos para que cuando llegue la cosecha, usted sea galardonado como corresponde.